Traición, chantaje y amenaza, caso Laura Sarabria obliga a Petro a tomar decisiones. La controversia por el robo de dinero y la prueba de polígrafo a la que fue sometida la exniñera de la jefe de gabinete adquirió visos de chantaje. Petro citó un cara a cara este jueves en el aeropuerto militar. Si algo le faltaba la novela en que se convirtió el escándalo que rodea a Laura Sarabria, sin duda la mujer más poderosa en la casa de Nariño y mano derecha al presidente Gustavo Petro, era el componente de traición y chantaje. En efecto a la polémica por el polígrafo al que fue sometida posiblemente de forma irregular la exniñera de su hijo, se sumó ahora el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, como el posible responsable de todo el entramado a la prensa. El cortocircuito con visos de crisis y divorcio que enloda a quienes conforman el primer anillo del presidente, llevó al propio Petro a citar una reunión este jueves con Sarabria y Benedetti. Poco o nada importa el cansancio con el que llegará el mandatario y su coéquipe era tras su periplo por Brasil, ni el viaje que Benedetti adelantaba en Los Ángeles-Estados Unidos. La refriega es de la mayor importancia para el jefe de Estado y por eso espera resolverla a las 9 de la mañana en la base militar de Catán en Bogotá. Por cuenta del escándalo, hoy Petro tiene a la Procuraduría investigando a su mayor escubera, al Congreso llamando a la debate de control y a la Fiscalía dentro de la casa en al niño recogiendo material probatorio ante presuntas irregularidades y exceso contra Mariel Vismesa, ex trabajadora de Sarabria y señalada de hurtar 7 mil dólares en efectivo de su casa. En este contexto y cuando se creía que la tensión alrededor del escándalo no podía subir más de tono, este miércoles entró en escena Benedetti, uno de los actores determinantes para la llegada de Petro a la casa de Nariño. Según reveló W Radio, al parecer el hoy embajador de Venezuela, nada menos que el responsable de presentar a Petro y Sarabria fue quien contribuyó a que la polémica llegara a los medios de comunicación. La denuncia indica que, supuestamente descontento por no tener juego burocrático en el gabinete, Benedetti comenzó a tener diferencias cada vez más airadas con Sarabria, quien estuvo seis años en su unidad de trabajo legislativo cuando era senador. Sin embargo, el detonante de su ruptura habría sido ruido de que Mariel Vismesa, quien también trabajó con el embajador, al acudir a medios para denunciar presuntas irregularidades y excesos a raíz de la pérdida de dinero en casa de Sarabria, y todo empujada presuntamente por Benedetti. De hecho, se conoció que la niñera estuvo implicada en un robo cuando trabajaba para la familia Benedetti y que también fue sometida al polígrafo para responder por el destino de cinco millones de pesos. Mariel Vismes del Carmen Mesa Huelvas mostró reacciones fisiológicas indicativas de engaño y de mentira a las preguntas relevantes. Concluyó la prueba del detector de mentiras. Pese a semejante antecedente, Benedetti no habría tenido problema a recomendarse en la Sarabia. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo en medio de esta novela fue que, días antes de que el escándalo de Sarabia y su niñera salieran a medios, Mesa viajó a Caracas en un vuelo charter, por el que pueden cobrar hasta dos 120 millones, y que Benedetti dijo le fue financiado por empresarios de la costa. Por más de una semana la niñera de Sarabia estuvo en Venezuela hasta que arribó de nuevo a Bogotá el 22 de mayo. Justo un día después, el 23, Mesa se reunió con periodistas de la revista Semana y expuso su caso. No dejo de generar suspicacia que por estos días, Benedetti, un gomoso de las redes, al igual que Petro, acudió a Twitter y lanzó un demoledor mensaje. Hay quienes se inflan como un globo, por un apellido, un cargo o una cuenta en el banco, y se olvidan de que vivimos en un mundo lleno de alfileres. La emisora W Radio, en cabeza del periodista Daniel Coronel, demostró también que ese 23 de mayo Benedetti se reunió primero con el presidente Petro y, posteriormente, con la directora de Semana, Vicky Avila. Con chats en mano, se reveló que el 25 de mayo Benedetti se comunicó con Sarabia, le dijo, acabo de hablar con Vicky después de lo que me dijiste sobre Mari. Tenía razón. Es posible que se pueda evitar esa circunstancia. Ojalá entiendas el sentido de este mensaje. De las suspicacias que desató su encuentro con Mesa y su conversación con la periodista, Benedetti explicó que miércoles que fue Sarabia quien lo contactó en abril ante la preocupación de que lo ocurrido con su niñera saltara a los medios. Es decir, de acuerdo con su versión, sus gestiones alrededor de atomizar el escándalo mediático fueron por pedido de Sarabia. Me pidió que la ayudara, aseguró. El embajador fue más allá y señaló que el problema para la jefe de gabinete era que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa. Incluso dijo que Sarabia contrató a la niñera sin mediación suya y cuestionó por qué Sarabia sabía que el tema era investigado mediáticamente. Ella chusa. Al margen de sus explicaciones, Benedetti lanzó fuertes acusaciones y, al reclamar que Laura Sarabia manipulara la información, catalogó lescándonos como una cortina de humo, que no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación, ni mucho menos porque tenía 150 millones en una maleta. Hechos que sí se están investigando. La controversia se zanjará en la mañana de este jueves en el aeropuerto militar de Catán, donde Petro pondrá cara a cara a Benedetti y a Sanabria para develar el intríngulis del escándalo y determinar quién falta la verdad. El daño en todo caso está hecho y evidencia otra fractura más al interior del gobierno Petro. Falta ver por quién se terminará inclinando el jefe de Estado, por si restricta escudera, que con este episodio y la negativa de dar burocracia ratificó su lealtad o por Benedetti, un político experimentado clave en su triunfo y que ahora se mueve como pez en el agua en Venezuela. ¿Quién tendrá más que perder? Sarabia iría a debate la próxima semana. En paralelo con las nuevas revelaciones alrededor del escándalo, este miércoles se conoció que fue aprobada en el Congreso la proposición para citar a debate de control político a la jefe de gabinete, del presidente. Incluso se prevé que el debate se realice el miércoles de la otra semana. Además de Laura Sarabia, el encuentro en la Cámara de Representantes deberán asistir el jefe de seguridad presidencial, el director de Casa Militar y el director de la Policía, General William Salamanca. Se espera que los implicados respondan por qué la señora fue sometida a una prueba de polígrafo sin contar con el respaldo en la Fiscalía y si habría o no orden judicial para interrogar a María Elvin Mesa en Palacio.